La Asociación de Solidaridad con Cuba, Vilma Espín, ha venido junto con la Asociación José Martín a un encuentro con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y aquí con Antonio Maillo para poder impulsar en todos los ayuntamientos donde hay representación de Izquierda Unida y en todas las diputaciones también las mociones en contra del bloqueo que se le está realizando a la República de Cuba. Bueno, desde la Sociedad Cultural Cubana Andaluza José Martín queremos promover todas las mociones que tal y como aprobó por unanimidad este Parlamento Andaluz gracias a iniciativas del Coordinador General del Grupo de Izquierda Unida puede seguir por toda Andalucía mostrando la solidaridad y los lazos que nos unen tradicionalmente entre el pueblo andaluz y el pueblo cubano y pedir el levantamiento de un bloqueo económico-político que le ha costado muchísimo dinero ya a todo el pueblo de Cuba y que ya gracias a las resoluciones que la ONU aprueba año a año se sabe que no solo es ilegal sino que no es digno ni humano. Entonces, sabiendo el compromiso de Izquierda Unida con todos los movimientos de solidaridad y por las causas justas que dignifican a los pueblos nos hemos pedido a venido a ofrecer nuestra colaboración en ese sentido y a pedirle a Antonio el compromiso con las diputaciones y grupos que Izquierda Unida tenga. Pues un encuentro con unas asociaciones que se llaman José Martín y Vilma Espín, con esos nombres tan bellos, solamente puede llegar a acuerdo. Una organización como Izquierda Unida que nunca ha dudado en colaborar, no solo colaborar, sino ser parte activa de la movilización del pueblo andaluz en contra del criminal embargo económico al pueblo cubano. Y desde ese compromiso solidario, permanente, impulsamos la declaración institucional que aprobó por unanimidad el departamento de Andaluz en contra del bloqueo a Cuba, en solidaridad con la necesidad de levantar el bloqueo e iniciar unas nuevas relaciones de fraternidad y respeto mutuo de los pueblos. Y con la asociación Vilma Espín y José Martín acordamos impulsar y profundizar el acuerdo al que habíamos llegado también con la República de Cuba en nuestro compromiso, que es declaraciones institucionales en los ayuntamientos andaluces, en las diputaciones provinciales, en las que se posicionen estas instituciones en favor de la moción que se presentó en el Parlamento de Andaluz y en contra del bloqueo de Cuba. Son muchas las alcaldías en las que gobernamos en Izquierda Unida en Andalucía que ya han aprobado mociones y ahora lo que hemos tenido tras este encuentro es plantear un impulso de aquí al 30 de junio para que se aprueben y se debatan mociones tanto en aquellos ayuntamientos donde gobernamos como en aquellas diputaciones provinciales o ayuntamientos donde no gobernamos tenemos grupos municipales y por tanto tenemos capacidad para presentar esas mociones que confiamos se extienda con el apoyo de otras organizaciones políticas de otros grupos. Y toca después, y ese es uno de los compromisos que hemos tenido en esta reunión, evaluación, verano, que es cuando toca, al principio del verano, evaluación de encuentro y también hemos acordado abordarlo después con el Consulado de Cuba en Andalucía para que conozca de primera mano el trabajo y esta etapa que vamos a hacer de reforzamiento del debate es de esta moción que es una moción de justicia, una moción de dignidad y una moción que ennoblece a quien la aprueba.